¡Muy buenas guachopinos! ¿Cómo va la vida? ¿Te sientes? ¿Cómo va tu palos arriba? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en vuestro canal en el que vamos a abrir las cajitas navideñas del día de hoy. Toca la temática del muérdago y antes de comenzar a abrir las cajitas os recuerdo cosas súper importantes. El sorteo de la cajita, ya sabéis que los vamos a dar todos el día de reyes o el día siguiente para que esté ahí concentrado en plan de un montón de regalos. También el evento de los leros, ya sabéis, el día 2, en el que vamos a juntarnos un montón de youtubers, vamos a poner donaciones benéficas, vamos a poner también sorteos de un PC Gamer y sorteos de Riot's Point los más grandes que he hecho nunca. En definitiva, un montón de cosas que espero que os lo paséis del carajo y que os mole un montón. Y como no, también os recuerdo nuestro servidor de Discord, que aquí lo tenéis, discord.g barra J15, para que nos pongamos ahí todo y os podéis venir a charlar y a echar un ratito, ¿vale? Ya sabéis que estos días de Navidad no me estoy pasando demasiado porque estoy todavía organizando el evento y es mucho trabajo lo de organizar el evento de los leros, pero sí que me suelo pasar por el servidor de Discord ahí a charlar, a decir algo y hasta un ratito. Sin más dilación, vamos a empezar a abrir estas cajuelas de muerda. ¿Vas a ver que toca la primera? ¡Ah! ¡Repetía! ¡Repetía! ¡Oh! 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 ¡Gema! Nos queda una gema para la skin de Vainet. Ya sabéis que la de Annie ya la tenemos. Nos queda una, una gema. Bueno, 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 bueno. ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡La Asha y busca corazones! Y espérate... Y cofre del porrón. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Tú, tú, tú! A ver, gema y después Asha y cofre del porrón. Arreal Galante. Bueno, no juego mucho Arreal. Hace tiempo sí lo jugaba, pero... Bueno, está, está ahí, está ahí. A ver, ahora que toca... ¡Eh! Esta está muy chula. Esa skin está súper guapa, la Annie Amorosa. Lo que pasa es que ya tengo a la gesta y bueno... Pero la Annie Amorosa, la verdad, ves cómo te persigui un oso amoroso así, de peluche. Y te revienta. Está súper mega guapo. Pero... Estoy hablando un poquito abajo porque... Ahora os comento... A ver, me voy a esperar porque a lo mejor con el reward son un personaje súper guapo. Vamos a quedarnos en la más absoluta indiferencia. Estoy hablando así bajito porque... Ya sabéis que no estoy en mi piso normal. Estoy en mi casa familiar y no puedo hacer mucho ruido. Voy ahora a abrir esta caja. A ver qué toca. Cofre del porrón, por favor. ¡Toma! 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 ¡Ramble super galáctico! ¡Vamos! 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 ¡Hostia tú! Esta es quien la quería desde hace un huevazo de tiempo. Así sí, Rito. Así sí, ¿ves? ¡Toma! ¡Dios! 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 El Ramble super galáctico. Que no ha tocado el Ramble super galáctico. ¿Qué tenemos? ¡Oh! Esta skin también me la había activado. O sea, ya sabéis que hace... A mí me mola. Me mola falla flecha. Vámonos para adentro. Mejorada. El Ramble super galáctico, gente. O sea, skin acá no. Lo siguiente. ¡Qué chulada de skin! Bueno. Eso es todo por hoy. ¡Qué cosa más guapa! O sea, qué cosa más guapa. El cinto con skin super guapa. Espero que os haya gustado el vídeo. Esta tarde subiré otro vídeo más. Y os voy a subir también un vídeo a las 12 de la noche. A ver, hora española. Para felicitar al año nuevo. Vamos a dar aquí las campanadas con vosotros. Gracias por verlo. Recuerdo también el evento. El servidor de Discord. Y que no se olvide también el sorteito de la cajita. Por cierto, si os estáis preguntando dónde están los sorteos del evento de los Leros. Me hemos puesto en contacto con la gente por mail. Y cuando termine la Navidad, pues es cuando les vamos a entregar los rayos points. Pero los ganadores ya están elegidos y tal, ¿vale? Están ya puestos... Si os vais a cada uno de los links de los sorteos. Os podéis ir al vídeo del evento de los Leros anterior. Para verlo. Ahí veis cuál es cada uno de los ganadores. Nada más por mi parte. Muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!